el objetivo está en la cámara episodio número 12 de la segunda temporada muy buenas a todos chavales y chavalas mi nombre es sergi peric y para el que no me conozca me dedico a la fotografía lo primero de todo pediros disculpas ya que el día 1 de junio no pude subir la entrevista que tenemos que hacer como todos los primeros de mes pero bueno hoy es hoy en verdad es 2 de junio pero vosotros lo veréis el día 15 así que supongamos que es 15 de junio y hoy os traemos a un invitado muy muy especial ya que para mí fue de mucho mucho apoyo durante toda la pandemia ya que yo durante todo el tiempo del confinamiento estuve muy chafado y gracias a esta persona pude seguir con mi fotografía pude seguir motivado con ella y no podía ser otra persona que teseo ruiz así que vamos a darle paso y vamos a charlar un ratito con él así que vamos a ello pues nada empezamos a grabar y como siempre a todos los que han pasado por aquí por esta por este podcast por este youtube lo primero quiero que te presentes que nos digas quién eres pues yo soy teseo ruiz soy un fotógrafo de madrid que lleva ya yo creo que son ya ocho nueve años haciendo fotografía y sobre todo creando bastantes dinámicas de las características que puedo destacar de mí digamos que es la creación de diferentes dinámicas ya sea en la parte formativa porque tengo una escuela de fotografía como en la parte de sesiones o de incluso de viajes que también realizó viajes fotográficos con un montón de gente y demás digamos eso creando fotografía con la premisa de que tenemos que divertirnos todos aunque suene muy atópico pero es así tiene que ser algo natural algo yo lo trabajo desde casi como la parte desde el niño del interior no esa curiosidad es la que mueve la fotografía y es la que luego te da unos resultados que generalmente vienen muy muy acorde con con lo con cómo has pasado la la sesión o cómo has pasado esa parte de aprendizaje de fotografía bueno y cómo llegaste a la fotografía que es lo que te impulsó a hacer fotografía pues yo creo que fue un poco el aburrimiento o sea son un poco raro pero estuve viviendo una temporada en canadá en toronto y en ese momento bueno pues también a comprar una cámara un par de años antes que con la que disparaban automático con la que bueno pues estaba ahí nunca me ha llamado la atención la fotografía la verdad pero el hecho de tener mucho tiempo porque no podía estar trabajando allí pero sí que podía estar pues realizando un montón de salidas un montón de por la zona pues si voy a probar la cámara me empezó a enganchar y a partir de ahí pues vi el potencial que tenía sobre todo a la hora de conocer más gente no de sobre todo porque yo empecé con hacer modelado y veía como como con la gente conectadas como podías organizar un montón de cosas como no sé yo le veía con mucha vida o con muchas posibilidades bueno yo sé que empezaste una de tus primeras cámaras fue una nikon la de 40 si mal no recuerdo si la cámara de juguete sí bueno pero a fin de cuentas aunque sea de juguete yo he trabajado con la de 3300 que también es un juguete y la verdad que se pueden lograr cosas que le dirías a alguien que está empezando con la fotografía y adquiere un tipo de cámara de estas de juguete pues que realmente que la que la explote o sea que quiere decir que le dé vueltas que le saque el partido porque muchas veces tendemos a y yo era de los principales también es cierto que me he llegado a comprarme creo que todo y casi todo lo que tenía pero pero sí que que la explote que le dé mil vueltas y cuando realmente se note que se quede corto que o corta que que cambie pero realmente al principio que le llegue al extremo y que le es que le saque todo el partido porque muchas veces gastamos mucho dinero como digo compramos cacharros y nos roba y luego no usamos claro nos roba el tiempo más que no usar nos roba el tiempo de estar disfrutando con ello yo prefiero irme un fin de semana de vacaciones y gastarme 300 euros o 200 euros y hacer unas fotos en especial en una localización tal para sacarle el partido y tenerla justa para salir a hacer fotos que tirarme dos meses sin hacer fotos me compré una cámara alguna sesión y no y la tengo que hacer por mi barrio porque no tengo dinero para irme no para ser efectivamente ser un poco la dinámica bueno yo en el canal sobre todo de youtube hay mucha gente que siempre está ahí obsesionado con full frame de hecho yo para según qué trabajo si utiliza full frame pero desde este último año estoy disfrutando muchísimo más otra vez con mis cámaras a psc que qué opinas con respecto sobre el full frame a psc micro cuatro tercios yo trabajo con micro a día de hoy también con la olympus o md mar 2 y va genial va como un cañón si eso no hay problema lo único que hay que adaptarse a la situación yo por ejemplo no trabajo nocturna con la amigo cuatro tercios porque porque me sale un ruido enorme y la paella la mesa de la paella y yo soy de los que de los que soy muy exijo mucho a la cámara así ya que costó en su momento bastante dinero se hizo mucho el equipo le doy mucha tralla entonces sé cuáles son las limitaciones y no la sacaría para eso pero como bien dices tú yo sí tengo que hacerme algún viaje o tengo que salir en plan rápido tengo cosas más como llevo bueno me llevo es que no pesa menos de un kilo todo el cuerpo la cámara la batería cosa que si tengo que ir con nikon pues me llevo 23 kilos entonces depende de para lo que queramos pero también es cierto dices tú yo noto el sensor también el sensor también se nota bastante una cosa que no la gente no suele dar mucho valor el los nuevos software responde mucho mejor frente al ruido entonces vamos no hay comparación ni sobre la nitidez igual entonces también es cierto que las cámaras antiguas cuando digo antiguas entre comillas estamos hablando de cinco o seis años sí que hay un salto significativo de las calidades que muchas veces no le damos importancia a eso entonces bueno entrar a valorar pero al fin y al cabo adaptar el equipo a lo que vayas a hacer y no al revés no lo voy a hacer esto bueno pues voy a intentar a ver si puedo si tienes las posibilidades de tener claro en cámaras como no nos fijamos tanto pero en objetivos tú sabes que si vas a hacer una fotografía de un concierto o un partido de fútbol te vas a tener que llevar el tele a menos que te pongas a correr allí con los jugadores ahí está la diferencia yo lo noto yo el año pasado me regalaron la nikon la z 50 y te garantizo que es mi cámara favorita fecha de no pesa mantiene el ruido para ser una psc mantiene el ruido mejor que mis antiguas psc es como las 7100 incluso aguanta mejor el ruido que la de 750 la de 750 les tiro a 6400 10.000 iso y en 10.000 iso aún tiene un ruido tolerable pero es que la de la z 50 10.000 iso apenas se aprecia ese ruido es increíble y pequeñita pesa menos de 700 gramos el kit completo y es que es una cámara fantástica para fotografía para vídeo para bloguear lo tiene todo y es que ya te digo ideal para viajar sobre todo y por eso estoy retomando otra vez lo que es la fotografía psc a no ser de que tenga que hacer algún evento que utilice full frame para el resto a psc por tamaño por comodidad incluso hay veces que por no llevarme cámaras me llevo una copro la insta 360 que la llevas en el bolsillo y te olvidas y eso pasa además en estudio yo suelo destacar mucho hay gente que solo hace estudio o fotografías de sobre todo eso con con flashes más que también lo puedes hacer en casa pero que están disparando con flashes que al final la luz la pones tú es la luz que tú quieres y ahí no pasa nada por trabajar con cualquier tipo de cámara de sistema si acaso la clave sería pues te mapean píxeles por si luego quieres hacer una ampliación de la leche o te piden alguna cosa en concreto tal pero ahí vas a trabajar siempre en ISO 100 o 200 la nativa de la cámara te va a dar igual qué cámara tengas y te va a dar igual el sensor porque vas a tener la misma cantidad de luz sí lo que es la luz controlada vamos bueno teseo te llaman teseo pero en verdad no te llamas teseo no no juan luis ruiz castillo no no posiciona bien la verdad sí que es verdad que mucha gente da por hecho que te llamas teseo pero cuéntanos un poco la historia de dónde viene el nombre de teseo bueno ahora podría tirarme el rollo de decirnos que de hecho en whatsapp me pasa mucho en telegram cuando yo varios grupos de bueno todos los grupos de los alumnos tal y les termina corrigiendo el whatsapp y me ponen tesoro oye tesoro no sé qué me resultaba gracioso pero no era una forma de buscar algo diferente y bueno por la localización donde vivo digamos que tengo tengo muy cerca el tema de la mitología y elegí teseo porque a nivel deseo en google pues sólo tengo que pelear con el minotauro que no es mala pelea deseo deseo pero a nivel fotográfico no hay nadie que llame así entonces si tú por ejemplo te dedicas a te gusta la fotografía y has trasteado un poco en google y has buscado un poco cuando tú pongas teseo tu propio buscador lo va a unir a que tus gustos son la fotografía y voy a aparecer el primero entonces bueno es una forma rápida de quitarme competencia sí de hecho yo cuando empecé mi marca personal con mi nombre y apellido al principio había otro chico que se llama sergi periche en vez de periche periche dije ostras y encima también se dedica a la fotografía ostras pero bueno al final me ido posicionando muy por encima y gracias a que controlo bastante deseo me lo he quitado encima un poquito vamos si el ser pesado si no que se lo digan a antonio garcía garcín que tiene hay cuatro fotógrafos que se llaman antonio garcía entonces con página web y demás entonces bueno todo es si sigues trabajando en tu caso si sigues creando blogs sigues creando entradas pues a la fuerza te vas a poner por encima sí o sí o a base de posicionar bien las palabras y demás pero pero bueno en mi caso lo tuve más o menos claro y salió bien no tiene por qué salir bien o sea también es cierto que es que luego lo mejor luego te da un venazo y quieres cambiarte porque no te gusta ese pasa como con los logos no entre comillas que ahí te da mucha más autonomía claro yo por ejemplo los logos me lo diseñaron en 2017 y por ahora no pienso tocarlo porque es mi firma es mi marca es mi marca de mis fotos saben sabes que las firmo todas y llevan mi firma y ahí está bueno juanlu fotografía analógica digital cuando una cuando la otra pues mira la lógica tengo que decir que no no he tocado prácticamente nada salvo lo todo que todo el mundo que cuando lo llevaba con su carrete a revelar a la tienda y lo tenía más de una vez ganas de probar y he organizado he querido organizar un curso pero siempre o me ha faltado el espacio laboratorio o mira que tengo alumnos que tienen todos los cacharros como digo yo para hacerlo pero siempre nos ha falta un espacio oscuro ahí en el estudio lo quiero montar pero luego al final lo hemos ido dejando y no he terminado de catar así que yo soy bastante nuevo en el tema de analógico por eso prefiero digital y a día de hoy entiendo el valor que tiene el analógico por el esfuerzo que conllevaba el llevarlo pero soy más práctico yo soy de la mentalidad práctica y igual por eso creo que me adapto mejor a las nuevas tecnologías respecto a es que ahora no hace falta ni enfocar porque enfoca al ojo y disparo bueno automatizo eso y te puedes fijar en otra cosa el problema sería que tú que tomáramos peores fotos porque nos acostumbrásemos o cuando digo peores fotos claro con menores no es que sea más bonita sino con que nos transmitieran menos entonces a día de hoy es automatizar que automatizó la estabilización estupendo que automatizó el enfoque estupendo estoy seguro que cuando se inventó el autofocus la gente se llevaba las manos en la cabeza pero bueno cómo vas a enfocar automáticos y no sé dónde vas a enfocar entonces yo en ese aspecto soy menos purista y más práctico el respeto a la persona que le guste el analógico respeto tal porque es como si yo que sé es como si fuera un entrenamiento puedes tomar suplementos vale no digo cosas ilegales digo puedes tomar sí te van a ayudar claro puedes tomar o puedes ir a saco sin ningún tipo de suplemento vas a tener el resultado sí pero va a ser otro si en el espacio de tiempo va va a ser más largo sí pasaría como con la formación tú puedes coger la cámara y ya está y ahora habrá gente ya no es que ahora existe mucha formación y gratuita ostras podemos aprovecharnos de ella no pero tampoco es for yo a ver yo doy formación en mi canal de youtube pero más que formación lo que doy es información sí porque yo no lo considero cursos como tal les enseño a manejar lightroom les enseño a manejar capture one les enseño a manejar luminar pero no les estoy enseñando cómo revelar sus fotos les estoy enseñando cómo saber a utilizar esa herramienta para poder revelar sus fotos claro ahora a día de hoy los formadores nos hemos convertido en herramientas antes eran los contenedores de toda la información eran como los dioses y yo me partía la verdad bastante mal porque un profesor no tiene que saberlo todo ni tiene que ser lo que marcas una una cátedra ahora somos una herramienta pero dentro de la herramienta como bien decías tú toda la información que hay ahora mismo internet nosotros nos creamos a nosotros al final hacemos de cierto filtro porque gracias a nosotros explicarles algo de una forma estás haciendo estás redirigiendo a esa persona pasa por ejemplo con como dices tú con la formación la presencial ahí me dicen no es que llega un momento que no te afecta que haya tantísimas escuelas online y yo mismo tengo escuela online pero digo no porque la gente va a tener un momento tiene tanta información que lo que quiere es algo rápido quiere decir si quiere que me dirijas dime por cuál es el siguiente paso dime cómo a esto es que yo creo que es la diferencia que hay entre una formación online no reglada digamos a una formación yo quiero hacer un curso es porque no dudas respecto a ciertas temáticas y sé que en ese curso o en esa formación me la van a solicitar y no tengo que estar haciendo un curso completo en el cual el 50 60 80 por ciento ya me lo conozco y sólo quiero aprender ese 40 que me falta y yo creo que esa es la gran diferencia que hay entre lo que es la formación de verdad y lo que es la información también también la parte práctica se afianza más porque tenemos menos acceso a ella y de hecho la gente va a pedir esa parte práctica como que le va a calar más no yo conozco un montón de gente que ha leído muchísimos libros que ha visto un montón de vídeos que tal y luego va a hacer la práctica y no sabe por dónde empezar y tiene la información y es porque le tiene miedo a la práctica o no saben cómo va a hacerlo sobre todo en sesiones por ejemplo macro sesiones o sesiones con modelos con instalismos raros o entonces ahí estás tú para para hacer esa práctica disculpa se me ha parado un poco tu cámara no sé si ahora ya estás si yo te veo regulín pero te escucho bien vale ya te digo estamos aquí en tormenta y se va yendo un poquito la conexión esperemos que no nos aguante por menos sin problema juanlu qué tipo de fotografía es tu preferida pues no sé qué decirte porque dentro de lo bueno y lo malo del círculo inquieto es que no cada día me gusta una cosa diferente al día de hoy yo creo que mi favor a fotografía favorita que no hago porque no se puede viajar sería la combinación de fotografía de paisaje con retrato se quiere decirse un combo donde el entorno refuerza al sujeto como si fuera una película vale que el entorno refuerza la propia historia del sujeto pero que sea el sujeto que el que tenga el peso de la fotografía como digo a día de hoy no puedo hacerla porque no viajo mucho o estoy muy me he vuelto muy muy urbanita como se suele decir muy centrado en el estudio porque tengo el estudio está genial y al final mucha gente demanda el estudio al final estoy todo día y metido y de las cosas que quiero cambiar este verano intentar salir un poco por españa para hacer ese tipo de fotografía pero digamos que sería esa mezcla de las dos pero va por temporadas yo por nosotros por desgracia me da el venazo y estoy con el macro y de repente estoy fotografiando partículas y de repente me gusta el retrato en contraluz y de repente meto colores y ahora blanco y negro y es como depende de por dónde me hizo gracia porque un día me definiste a mí como fotógrafo multidisciplinar y es curioso porque desde entonces hasta ahora yo creo que al final me he centrado en retrato y el resto lo dejado de lado sí hay temporadas o sea yo creo que es algo sí que es verdad que que el tipo de fotografía que me centro yo es muy angular porque yo disparo entre 14 y 35 milímetros y a mí el retrato corto no me gusta a mí me gusta poner a la persona en un paisaje como estás diciendo tú y de hecho por eso casi siempre trabajo con 35 milímetros porque me gusta que se vea el entorno de donde estoy fotografiando a esa persona y me acaba me acaba de venir esto a la mente cuando has dicho lo de poder viajar estoy deseando viajar de hecho tengo pendiente ir a hacer un viaje fotográfico a londres dos años sin poder ir a londres porque me encanta ir a londres por el tema de luz y a ver si coincidimos algún día en londres cuando sí yo yo la verdad que sólo ahora no pero sí que de los sitios también estoy viendo una temporada y me lleva un montón de veces a los alumnos allí y por lo menos 232 por lo menos los viajes me tengo hacer todos los años o me tendría que hacer todos los años a ver allí colegas a ver tal y sí que lo viste esto me gusta mucho es complicado trabajar en londres la el tema de la luz pero pero me gusta mucho como como queda como es como rollo como igual que nueva york con la dureza de sí de la luz que tiene me encanta porque la nota la luz tamizada casi siempre en londres pero claro como dices tú es complicado porque ahora mismo está súper nublado y a los cinco minutos hace un sol de mil demonios y pero bueno hay pendiente del esposímetro y es el que por así decirlo te da juego Juanlu alguna técnica particular personal tuya que define tus fotografías pues yo por ejemplo como siempre se estrepa los nombres siempre me preguntan y recomiendan un fotógrafo recomiendan un libro y la verdad es que me cuesta bastante quedarse con eso aparte una suerte pero sin embargo te puedo pasar por whatsapp o por mail o lo que sea todas las referencias que tengo entonces lo que suelo hacer es buscar como un loco referencias sobre todo en películas en series en música me apoyo mucho de la música entonces porque me como que te atrae todas esas ideas no cuando vas creando que yo necesito un mínimo para lanzar una sesión de un estilo un mínimo de 10 15 horas trabajadas que son cosas que la gente parece que es como voy a hacer una sesión de bodevil o de un pin up o de yo que sé y me pongo a ver cuatro fotos voy a buscar modelos que da en el corte y un sitio no no espérate dónde viene porque se hizo porque esos colores porque se trabaja así qué tipo de angulación existen las ópticas como lo hemos visto a toda la historia que hay detrás es la que me llama la atención y es la que luego también te nutre para otros estilos entonces 10 15 horas yo lo recomendaría no lanzar de cabeza porque eso como siempre cuanto más cueste realmente luego más placer te va a dar el hecho de decir es que fíjate lo que he sacado estado dos meses preparando lo tal y me pasa igual con los workshop o similar si no le he hecho 20 30 40 horas no no estoy contento porque puede salir puede salir bien o mal pero pero parece que has hecho algo así muy rápido pues quiero que quede que quede un pozo claro te voy a contar un secreto juanlu que llevo cosa de un año preparando un proyecto fotográfico que se va a llamar 13 rosas lo dejo aquí lo mismo alguien me lo copia y va sobre las 13 rosas republicanas y van a ser 13 personas a las que quiero retratar pero en plan seguramente que lo hagan analógico y con ropa de época y con la historia que lleva y conlleva detrás todo esto y no lo ha hecho todavía porque llevo un año documentándome al respecto sobre toda esta historia para luego poder transmitir lo que quiero transmitir sobre lo que pasó en esa situación y sí que es verdad que luego puedes hacer fotos muy improvisadas o haces una sesión yo que sé de una comunión lo que sea y más o menos lo tienes ya todos planificado de sota caballo rey pero cuando ya es un proyecto así más personal requiere estudio requiere preparación requiere formación para poder realizarlo y llevarlo a cabo para poder transmitir lo que quieres desde mi punto de vista y sobre todo cuando ya tienes la técnica adquirida yo siempre lo digo el hecho de a los que somos formadores el hecho de estar todos los días con los alumnos y ya bueno si haces un trabajo igual exactamente pero parece que con los alumnos como tienes que estar haciendo mil cosas o de mil tipos de cursos estás muy alto no entonces no te fijas en la técnica ya estás con la molla con el músculo suficiente como para levantar lo que te haga falta entonces también te permite automatizar eso e ir directamente a la parte más complicada o a dedicarle más tiempo a otras cosas para mí es importantísimo la automatización de los elementos que se puedan realmente automatizar pasa igual que la gente que fotografía y la composición ya le sale luego me podrás explicar por qué porque sí porque no pero si automatiza es incluso la propia composición estándar normal ya sólo te puedes fijar o sea ya es fijarse en la dirección del modelo en la iluminación en un montón de cosas y te sale al final es como si tuvieras varios tus varias personas iguales a ti una ya se ha encargado de la técnica por ejemplo vale ya ya delegas sobre él que eres tú mismo pero delegas sobre él y te fijas en otra entonces esa posibilidad de trabajar como te digo con menos menos carga y centrándote más en lo que a ti te interesa está muy bien lo que requiere tiempo está claro y yo mi flujo de trabajo en lightroom por eso lo que estábamos hablando antes fuera de cámara de que no me pasaría captur one primero por la base de datos y luego por mis flujos de trabajo que ya tengo preparados en lightroom llámalos presets llámalos como quieras pero son horas de trabajo que le he dedicado para llegar al estilo a mi estilo vamos si tengo mis presets tengo mi forma de trabajarlos y me tocaría empezar de cero con captur one y me da mucha pereza en el tener que empezar otra vez normal normal yo entiendo que al final son horas lo único que bueno es buscarse una etapa a un momento en el que digas vale pues tengo un mes para adaptarme o tengo yo lo hice al inicio de este año y el paso de lightroom a captur one y bien igual que me pasó lo mismo pasando de premiere a la da vinci o bueno todo lo que puedas aguantar aguántalo pero llegará un momento un día que a lo mejor pues necesitas algo en concreto de la otra o bueno pues tocará de hecho trabajo mucho con hablando de vídeo con da vinci sobre todo por el tema de colorimetría pero sí que es verdad que a fecha de hoy sigo trabajando con premiere pero todo lo que es el etalonaje lo hago en da vinci con el tema de fotografía si te digo la verdad como estoy trabajando con tantos programas para hacer los cursos he tocado dark table iluminar lightroom captur one la verdad que para revelar una fotografía cualquiera una vez que te sabes lo que es la dinámica de un programa yo creo que todos son igual pero el que sería incapaz de para mí es insustituible es photoshop he probado alternativas como affinity y y me niego no puedo llevo más de 20 años con photoshop y me resulta imposible trabajar con otro que no sea photoshop el photoshop al final son tantos años de ventaja que han llevado que sí que lo harán mejor o peor pero esos años de ventaja son son mejoras matemáticas que no deja de ser entonces el rellenarse un contenido por por tu ejemplo lo tienen súper súper limpio porque ha sido años y siguen mejorándolo entonces hay herramientas que son que no se pueden comparar en otras en otras aplicaciones bueno juan luis hemos estado hablando un poquito de cámaras y nos has dicho que trabajas con olympus y con nikon y cuéntanos el por qué sobre todo con nikon pues básicamente porque en su momento eran las más económicas de segunda mano o sea yo al final he sido un fotógrafo muy de guerrilla de no tener mucha mucha parte económica mucha inversión el otro día de hecho hablaba con un compañero de de seguros y de tal y claro me puse a echar cuenta yo seguramente tenga pues fácilmente 12 con 15 mil euros en material a día de hoy pero tras 8 o 9 años trabajando con ello y rentabilizándolo y ahora todo eso si lo perdiera estaría fatal pero 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 ya le saca esa rentabilidad y no me dolería tanto por decirlo entonces bueno ya perdiste equipo bueno ya me robaron luego te preguntaré sobre eso pero lo que quiero decir que en mi estrategia es ir de menos a más porque no me llevo la hostia de realidad si voy de más a menos puedo compararlo y porque bueno es por la es la a lo mejor si hubiera tenido muchísimo dinero pues me saltaría ese paso pero yo lo recomiendo a día de hoy entonces el hecho de empezar con nikon eran la por seguir con nikon la primera cámara que tenía pero sobre todo porque en su momento era lo más económico de primera y segunda mano llegó lo del tsunami en su momento se cargaron un montón de fábricas de nikon y canon por ejemplo bajaron más los precios los objetivos y a día de hoy canon son más baratos los objetivos los básicos y son bastante son más económicos que nikon bueno pero pero también nikon está apoyado por toda la parte de japón hay un montón de material en japón que yo muchas veces he comprado vía ebay y demás y eso me ha permitido probar prácticamente todas las ópticas de nikon si no era comprada era alquilada o si no me lo dejaba algún alumno similar y ya tener un equipo en el que no necesito oye mira el nuevo objetivo tal no es que lo que tengo está perfecto y ostras hasta que llegado a eso por eso me costa me costaría bastante cambiar de marca porque tendría que volver a probar todos los objetivos cuáles son las entonces al final buscas calidad-precio la nitidez de referente al precio y nikon es lo que me lo ha ofrecido me da igual de hecho muchas veces he trabajado con canon cuando trabajaba un equipo con más gente para que todo el mundo tuviera la misma cámara y hemos trabajado con canon salvo fuji que es con la que menos a lo mejor he trabajado panasonic pentax entonces olympus en su momento pues fue un caprichín tuve reconocerlo ha sido la única cámara que me compra de primera mano y porque bueno pues se encontró una oferta baja tal y porque me iba a japón en su momento y dije pues me compro el cuerpo porque así tengo la garantía aquí en españa y las ópticas me las pillo allí y voy viendo tal y salió más barato y me salió muy bien a día de hoy lo único que bueno verdad que olympus tuve en mi mano la omd la m1 la primera y para ser una cámara que tiene ya 10 años es que jolín está muy avanzada en comparación con las mirrorless de hoy en día hablando de sony incluso es que sorprendente en la estabilización que tenía en el cuerpo ya la m1 es increíble y es que hasta el focus está aquí lo que más gracia me hizo fueron los objetivos que los puedes utilizar lo que es el zoom en digital o a mano que ostras pero qué es esto me sorprendió muchísimo es una gozada para blogging yo en su momento también la cogí pues eso para grabar vídeo para hacer una mezclada con foto la estabilización el light composite que no tiene en otras cámaras entonces digamos que me da una serie de posibilidades que no me la dan otras cámaras y por lo que luego la piel que luego estaba conmigo su limitación como puede ser la de la del sensor bueno por el respecto al ruido pero salvo salvo eso no hay problema y como segunda cámara segundo cuerpo por si te falla el primero está también muy bien sí pero como has dicho tú hoy en día cualquier software de revelado trata muy muy bien el ruido yo creo que ya no es un hándicap que tenga la cámara sino la tolerancia que tengamos cada uno al ruido desde mi punto de vista yo al principio veía un poquito de grano y me volvía loco con las fotos de esto no me sirve esto no me sirve y ahora incluso le meto yo grano a la fotografía para que tenga ese toque más analógico y buscarle el punto de todas formas existe un software que se llama topaz que para mí a día de hoy es el mejor software de eliminación de ruido que es una pasada la verdad es que es una auténtica pasada si algunos de los que nos estáis escuchando viendo queréis animaros a reducir ruido de fotos tenéis esa tal echar un vistazo al topaz que va genial juan lu ópticas pues las que más utilizas yo antes sí que trabaja mucho con todo terreno hasta que por lo típico me paso al fijo y yo intento siempre siempre llevar el fijo como principal en mi caso os voy con el 50 sé que hay gente que es como esto hace retrato como ya puede llegar 50 nada 50 la diferencia que tiene con el 85 de general americano queda un plan un poco raro entonces lo que suelo hacer es ampliar el 50 el americano por encima por debajo de las rodillas y luego recortó desde edición y me queda un americano perfecto que me da el 50 más en torno no llego al 35 porque en principio si quiero ir al 35 me voy al 20 que es mucho más abierto entonces pensando un poco en moverme no puedo llevar el 35 el 50 el 85 tal al final voy con un 50 con un 20 esos son los dos que tengo que llevar si hago algo así un poco a lo mejor el 20 lo puedo cambiar por el 16 35 que también está bastante bien que es bastante ligero en un caso de nikon y si tengo también tengo el todoterreno también tengo el 24 70 2.8 de toda la vida que se va para eventos de cabeza ya lo sabes tú pero si tienes el de nikon eso eso es un ladrillo sí 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 pero claro yo por si hubiera un evento por así decirlo ahora que están empezando a abrir el ifema de nuevo madrid ya me han llamado para hacer alguna cosa tal pues si me llevo ese ya está no me voy con el fijo y con ese tengo bastante cubierto desde depende de también un poco del peso que lleve y en olympus por ejemplo estuve haciendo pruebas que me llamó mucho la atención de probando los fijos y los por así decirlo todoterreno y daba la misma nitidez prácticamente la misma y dije pero cómo puede ser que un fijo de la misma nitidez que un claro estamos hablando de ópticas también muy caras pero igual que el 24 70 proporcional no o el 7 14 que tengo que es 28 entonces dije para qué voy a comprar fijos y voy con el 7 14 y con el 20 el 12 12 40 que sería proporcionalmente 20 40 el suico 12 40 lo estuve probando yo con la olympus que me prestaron y lo pasa que es que es lo que dices tú pesa pero bueno lo comparas con un 24 70 de nikon y es súper ligero súper súper ligero y luego lo yo lo que me di cuenta yo por ejemplo el 24 70 que tengo es el art de sigma y me viñetea muchísimo las esquinas con la de 750 pero muchísimo y no sé si es porque le tengo que actualizar el firmware al objetivo que pero me oscurece muchísimo muchísimo las esquinas y en cambio cuando me prestaron la olympus es que se vea están nítidas las esquinas pero muy muy nítidas y se me sorprendió muchísimo como un sensor tan pequeño puede tener tanta nitidez en las esquinas bueno juanlu yo en tema de óptica sabes que soy más de angulares yo trabajo entre 14 y 35 milímetros porque a mí me gusta meter mucho más el entorno en el retrato y hay gente que me lo recrimina decir pero eso en los retratos sí sí que lo es si un retrato con el torno a donde se está haciendo la foto mientras el entorno no se coma el sujeto por lo menos mi teoría mi forma de ver las esas mientras el entorno no se coma el sujeto hay retrato cuando ya se lo come pues sí que hay una hay un mixto pero no tiene por qué siempre hacer así luego también el hecho de aceptar angular te puedes pegar más al sujeto lo hace como más en primera persona eso es tu propio estilo si de hecho uno de mis referentes yo sí que tengo referentes con la fotografía podría ser lee jeffries y lee jeffries toda la fotografía la hacen 24 milímetros como muy largo y se acerca mucho a los sujetos y da ese efecto así tan deformado pero es muy muy característico de lee jeffries luego casi todo en blanco y negro muy contrastado se ve ahí muchísimo detalle y la verdad que me flipa el estilo que tiene el jeffries con ese tipo de fotografía que bueno y es muy angular de hecho por ahí tenemos a bambú también de oldies humans que también trabaja mucho el angular y la verdad que el retrato que hace bambú es increíble y a mí es que me mola mucho el tema este de angular ciudad de hecho yo creo que próximamente algún vídeo intentando hacer retrato con unos 8 milímetros o algo por el estilo a ver qué tal sale el caso de pichear un poquito si no hay probar y salir un poco de la zona de confort como siempre suele decir eso también está está bastante bien yo ahora por ejemplo este domingo 6 bueno no sé cuándo emitirás este contenido pero el 15 vale pues ya habrá pasado en principio pero igual tenía que recuperar una clase con los alumnos siempre que me pongo malo o que falta una clase les les preparo una una sea lo grande y se caben están deseando que yo falte por así decirlo porque entonces les he preparado una sesión pos apocalíptica steampanco en unas unas vías bueno con un montón de gente tal igual pues yo ahí voy a llevar el angular precisamente para para hacer fotografías un poco más cartoon más más caricaturescas y hacerlo más exagerado las pistolas las armas todo eso entonces ves ahí en este caso muy deformado claro bueno juanlu nos has contado un poquito la faceta de fotógrafo de formador pero también sabemos por aquí que tienes un podcast una plataforma completa espamea que es el momento de espamear pues junto con johnny gómez soy un uno de los encargados de gestionar y dinamizar vivir de la fotografía que es un es una marca destinada a formar fotógrafos a nivel amateur o incluso profesional que quieran dedicarse a esto de forma continua o igual puntual gente que quiere llevarse de 100 uritos 200 euros quiere gestionar un pequeño un pequeño ingreso o lo quiere hacer de forma continua profesional entonces tenemos un empezamos con un podcast dinamizando contando un poquito todas las experiencias y pautas que tenemos porque johnny también es fotógrafo especializado en este caso en las partes deseo y posicionamiento web y demás y yo con mi parte de experiencia con la formación y con puesto el recorrido que tengo fotógrafo lo hemos lo hemos dado vuelta de hecho ya más ya dos años y pico y es un proyecto que va muy muy bien yo estoy muy contento con el esfuerzo el primer año es duro porque al final es no paras de crear contenido pues echarle horas que funcionaría mejor y luego lanzamos hace relativamente poco seis meses o ocho meses yo creo ya si yo creo que por ahí la plataforma el membership que es como un netflix de fotografía en un hbo con una retribución de 10 euros al mes 33 céntimos al día que no es nada para poder ver los cursos y los cursos a mí lo que me llama la atención lo que me gusta es que son cursos completamente diferentes a lo típico que hace todo el mundo y con ellos yo no quiero otro curso de fotografía de cero no quiero un curso de no busco algo tan tan genérico que podría encontrar otro en otro lado por ejemplo nosotros tenemos un curso de maquillaje para fotógrafos que le voy a pedir a la maquilladora qué es lo que necesito qué diferencia entre esto lo otro que si yo quisiera maquillar como fotógrafo que podría hacer por lo menos una base mínimas pero qué pedir ese curso está genial a la hora de gestionarlo cursos de esquemas de iluminación igual con un punto de luz cuántos esquemas de iluminación puedo darte pues mira te doy 10 estamos preparando otros 10 para tener variedad y llegar a lo mejor al cliente y decir mira yo puedo hacer esto esto y esto qué quieres quiero esto un curso famoso reloj de iluminación claro tal cual sí sí cursos sobre sobre fotografía de bodas por ejemplo desde el inicio desde el previo hasta la la después de la boda de iluminación luego tenemos un montón de páginas web que es una herramienta que se nos olvida que es importantísima y el día de hoy sigue siendo tan importante como cualquier otra por encima de las redes sociales que luego la red social te cambia y tienes que volver a empezar a crearlo de cero tenemos cursos de posicionamiento deseo bueno hay un montón de material claro todo sea sumando el inicio era como más pequeñito pero el día de hoy tenemos muchísimos cursos más de cuando un curso yo creo que casi nadie lo tiene y puede ser una referencia es el de dirección de modelos porque muchos fotógrafos que están empezando trabajan con gente amateur que no ha pasado nunca y muchas veces las fotos no salen buenas simplemente por la mala posición del modelo correcto es el estamos preparando estamos estoy preparando yo de forma directa porque no sabía como como englobarlo porque claro tú dices dirección de modelos desde cero o desde gente que está empezando pero no hay una dirección yo no te puedo decir a mí yo no soy partidario de los libros de poses vale no no me no los comparto no me gustan tengo muchos compañeros que los trabajan perfecto pero no es mi estilo porque dependerá mucho de las partes de la fisiología de cada uno entonces yo lo que estoy trabajando o lo que quiero trabajar ese ese tipo de modelado es dependiendo de la figura que tenga el modelo si es una persona que es como digo si es triángulo si es cuadrado si es círculo hay un montón de posibilidades y a partir de esa figura vamos a jugar a intentar crear simetrías una persona para mí suele ser más bella o por lo menos más atractiva cuanto más simétrico es entonces si una persona por ejemplo que tiene mucho pecho vamos a intentar jugar con la elevación con la posición para corregirlo y que sea más simétrico con la cadera o al revés tiene mucha cadera o tiene más tripa o tiene más alto más abajo todo eso se va a jugar entonces hay que jugarlo desde la figura del modelo no de lo que y luego a partir de ahí del estilismo de lo que quieras transmitir entonces yo trabajo con muchísimos modelos por ejemplo xl también trabajo con modelos romplo de corte más andrógino igual hay que transmitir cuando yo quiero hacer una parte más masculina que no es más que cuadrado o femenina que es un 8 que es un círculo igual pero puedo hacer una persona una persona un hombre la puede hacer femenina masculina una mujer igual entonces todo eso lo estoy terminando de englosar que lo lanzaremos después de verano seguramente para jugar pero claro es complicado cómo gestionas todo eso sobre todo por lo que te digo porque la gente tiende a ir a decir vale dónde dónde le coloco el brazo que hago con las manos no espérate que cómo tenemos la cadera cómo tenemos el pecho está de frente está de lado que hay un montón de variantes y eso transmitirlo a nivel curso es complicado para que no quede bien que muchas veces he visto claro vale pues pongo el chico la chica guapísimos de la muerte delante de mí y hago fotos o una persona que no tiene ni idea pero el entorno se lo come porque le pongo unos neones le pongo no sé qué y cualquier cosa claro claro sí es no retrato pero que pero es tan sencillo que salga bien pero es por el entorno y si tú no tienes ese entorno que haces si tú le quieres decir a tu madre a tu abuela a tu tío ponte ahí que te voy a hacer una foto cómo lo haces entonces dedicaremos varios capítulos para eso como te digo ahora a día de hoy dentro de poco vamos a llegar a los 300 capítulos que son muchísimas horas de formación y poco a poco creciendo buscando como digo cursos diferentes no estamos para o no no nos diferenciamos del resto de la competencia que son súper majos pero no nos diferenciamos por la cantidad de cursos en plan 200 cursos con 200 profesionales diferentes no no aquí nos intentamos ir a la cosa concreta al detalle y algo que haga que te remueva y digas ostras si yo esto no me lo había planteado yo esto no lo había visto de esta forma creo que es mucho más directo claro yo por ejemplo dentro de la simetría que tú buscas yo busco romper esa simetría sí también se puede buscar hacerlo más exagerado no tiene por qué esto pasa como la regla de composición pero yo siempre digo lo mismo hay que saberlas hay que practicarlas y una vez que las tengas ya la rompo pero si no las si no las implementas en ti no sabes cuándo lo estás haciendo bien porque tú puedes romper estupendo yo puedo cortar por debajo del mentón por debajo de los labios cortar el mentón pero qué significa eso y por qué estoy cortando por debajo del mentón para destacar que más frente más ojos como lo voy a hacer ahí veríamos los cortes por eso digo que tú ya llega momento que ya te vas manejando como es lógico y dices vale pues ya rompo pero ya tienes una base para saber cuándo no haciendo bien cuando estás consiguiendo lo que tú buscas si es como yo muchas veces trabajo con 35 milímetros y a lo mejor en gancho y en el retrato pongo la mirada del modelo en el lado que menos aire hay todo el mundo no es que si lo hago lo hago apuesta no es que esté mal compuesto sino quiero trabajar un espacio negativo para generar una tensión pero claro para saber qué estás generando esa tensión tienes que saber composición que mucha gente lo ve y dice ostras es que no me cuadra esta foto porque ya se lo explicas es por la tensión que está generando por este espacio negativo pero hay mucha gente que va de lumbreras de no no es que está mal compuesta no está mal compuesta porque yo he querido que sea así sí como dices tú hay que saber las reglas para poder romperlas yo soy fan de cortar muñecas sí y a nivel compositivo eso es una aberración pero a mí me da igual te corto la rodilla te corto la muñeca porque quiero un acabado en concreto y sé que está mal a nivel compositivo pero no por eso voy a dejar de hacerlo claro yo solo comparo con la música pop siempre digo lo mismo yo puedo hacer música popular música pop que le vaya a gustar a todo el mundo ok pero si yo quiero que mientras que la gente esté pasando las fotos en instagram se queden mirando unos segundos más a mi foto que paren que la analicen y que les transmita algo ya puede ser que le guste o que no le guste pero ya estás transmitiendo algo que no es lo típico de todo el mundo que va viendo foto 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 va pasando bueno pues a lo mejor rompiendo alguna de las normas y direccionándole de esa forma la publicidad lleva haciendo esto años y años entonces llega un momento que dices ostras y te fijas en la foto y la analiza si no me gusta vale pero es que que no te guste o que te transmita eso ya te está dando pie a que he hecho algo para que se mueva un sentimiento a unos segundos en esa foto que no es un pum 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 para arriba claro tú ahí estás haciendo otro tipo de música a lo mejor a esa persona no le gusta la cumbia no le gusta el jazz o no le gusta el rock pero a la persona que sí que le guste o que la pueda apreciar pues le llamará la atención como digo depende de un poco de lo que tú busques pero siempre planteado y buscado también podemos improvisar podemos experimentar bueno pues porque has hecho estos cortes porque he querido probar a ver qué tal respuesta tenía como me gusta como me gusta o como tal pero generalmente hay un por qué entonces el problema es cuando yo corto ahí porque porque no sé me ha salido así la foto ahí desde el punto de vista tenemos un problema efectivamente lo también pasa con el tema de los puntos de fuga las diagonales que hay gente que las va buscando y no le salen y a lo mejor no es que lo quería hacer así porque es más artístico bueno es verdad que la fotografía es muy muy subjetiva pero hay mucha gente que cuando hace algo mal en vez de reconocerlo se excusa diciendo no es que es artístico y ahí viene una pregunta cuando es artística la fotografía y cuando es más técnica hombre ahí es que hay una línea muy fina y cada uno tiene una versión pasa igual con la fotografía de autor para mí una fotografía de autor es cuando el autor me la tiene que explicar porque yo no la veo entonces bueno siempre digo esa coña la fotografía de autor no es eso hay otra definición pero para mí muchas veces como vale no la entiendo explícamela que esté aquí el autor y que me diga claro cuando yo veo el trasfondo veo lo que hay pues pues ya la entiendo y ya la puedo valorar y ahí me puedo decir me gusta no me gusta pero a veces que me faltan inputs me faltan informaciones para verlo entonces a nivel creativo es que todo es todo es arte o sea también hay que valorar en qué nivel estás tú yo te puedo hacer una tortilla de patatas y que si está muy buena es arte juegue qué buen cocinero qué buen artista eres o pero claro y si está mala no es arte o es arte mal y luego dentro de eso igual yo soy de los que siempre pincha con que si eres artista o eres si creas por así decirlo la obra si eres artesano si eres artista o eres artesano qué diferencia y vale yo soy artista pero porque estás creando una obra entonces en teoría creación de obras es artesano pero el artista dónde está entonces hay una línea muy fina y es complicado gestionarlo yo no yo no yo lo que intento hacer es ser más blanco en eso y no valorar si es más artista menos artista y he visto exposiciones que son mi punto de vista bueno pues no no me llama la atención no me gustan o no las entiendo y no va a ser menos artista esa persona que haya estado ahí exponiendo que luego me dicen y por qué no yo también soy dado a no exponer nada no sé tú pero a mí no me gusta exponer fotografía porque no me siento identificado dentro de unos años voy a decir pues a mí eso son de tapas que está muy bien tenerlas por exponer la verdad más que las redes sociales claro a mí por ejemplo aquí donde vivo que tengo muchas oportunidades de exponer o en el propio estudio colgar fotos tal mano no soy muy dado a ver las fotos o me preguntan por sesiones me acuerdo de las batallitas pero no me acuerdo casi ni de la foto en sí entonces como digo ahí es un poco dependiendo de cada uno y yo entiendo que dependiendo también del ego del artista que tiene que existir que no está no es nada negativo depende si lo llegamos al extremo no llegamos al extremo no efectivamente claro pero ahí ya como digo a la hora de valorar técnica o parte artística pues hay que habría que valorarlo a tercios pues una técnica uno de parte artística y otro generalmente para mí sentimientos que me transmite eso o mira te voy a contar una anécdota juanlu porque este tiempo atrás estuve enseñando tu instagram a varias personas y decían ostras menudo artista hasta esto está este hecho este chico y pues yo no lo veo artístico yo lo veo muy creativo pero artístico como artístico tampoco te veo juanlu yo te veo que tienes una creatividad a la hora de hacer tus fotos increíble pero yo no lo veo en plan arte lo veo en plan creativo de hecho arte fotografía como arte y tampoco lo podría ser tu prima que se le ocurra de otra manera o yo que sé sonia neisha rebeca saray pero tampoco lo considero arte en sí lo considero más creativo y mucho más curro detrás de cámara digamos si es que depende habría que analizar cuál es la definición para ti de artista o de arte por así decirlo como no tenemos una definición y a veces no es que sea equivocada pero está fuera de lo que piensa todo el mundo como digo yo para mí como bien dices tú a mí me parece una parte a lo mejor más creativa de como decíamos del niño que está experimentando que no deja de explorar pero no me considero artista hay gente que mucha gente me dijo es que tiene eres un artista haces un montón de tal cual pues no yo creo que para el punto de vista el artista generalmente suele nacer con ello y yo no no noto que haya nacido con con una predisposición a crear una obra de arte pero también es igual aquí habría que entrar a valorar si el artista tiene que ser bueno se quiere decir puede ser puede haber un arte que no sea bueno o sea como digo que no sea espectacular o que no trascienda en el este habría que analizar cuál es la definición sí luego en plan artesano yo creo que un referente sería eugenio recuenco y ese ya sí que roza el arte para mí la fotografía ahí como digo depende yo por ejemplo en el caso de recuenco me parece un tío muy bueno pero igual creo que es un trabajo comunitario yo hago por ejemplo cuando he visto a recuenco en algún workshop o similar pues tiene 20 personas trabajando con él tiene 20 especialistas que le dan su toque entonces creo que sus obras y son arte pero a la hora de hacer su trabajo que son luego su idea igual y tal es diferente el hecho de trabajar en varias cabezas generalmente tiene que dar un resultado más afinado porque cada y su especialista en cada en cada rama pasa como una película no verás una película hecha solo por una persona no no entonces cada final es su especialidad cada uno lo lleva una forma entonces bueno como digo dependerá un poco de lo que nosotros establezcamos como definición y luego cada caso es un mundo juanlu como formador que eres que recomendarías acción o que empiecen como autodidactas pues depende del tiempo y depende del dinero que tengan y de la motivación hay gente vamos una de las cosas que yo tengo súper clara que cada cerebro es una forma diferente yo siempre he sido un un zote para estudiar se me va fatal y la parte práctica siempre me ha hecho que mi cerebro estudie solo mi cerebro se obsesione por un tema y vaya desarrollándolo a full entonces esa es mi forma yo me ha costado pero esa es mi forma de trabajar y de entenderlo y de y de evolucionar hay cabezas que funcionan muy bien con una parte teórica hay gente que no puede ver la parte teórica porque es una imposición y necesitan la parte práctica hay gente que más equilibrada buscar qué es lo cómo eres tú cómo te estableces y viendo un poco pues toda la secuencia que ha sido teniendo desde pequeño y a partir de ahí valorar como digo una escuela te va a dar una base muy buena si no tenemos nada casi si ya tengo alguna algo aprendido o si ya tengo tal cuando digo aprendido es aprendido bien a mí me pasa muchas veces que digo sabes lo que la velocidad la de diafragma la iso sí sí lo sé te manejas con ella sí sí y luego llegan y mezclan términos y te lo reglan y te lo regla nada más claro entonces no es el caso hay que ser realistas con uno mismo y si tengo dudas tengo lagunas me tengo que volver a hacer el curso que me suena lo que es la iso claro porque lo has mirado muy muy por encima pero tenemos que repasarlo entonces depende yo soy de los que piensan que a día de hoy si ya tenemos una base y con las herramientas que nos puede dar youtube internet y demás es mejor ir a un especialista hacer un one to one con él y vas vas a pagar de tus dudas si vas a resolver y vas a avanzar muchísimo porque esa persona te va a exprimir y te va a obligar también un poco a ello pero igual si resulta que tú eres de las personas que te gusta la fotografía pero pero luego no sales a hacer fotos porque te apereza o luego no sé cuánto no tienes ese gusanillo tienes que ir como al gimnasio tienes que ir con un entrenador vale pues vete a una escuela una escuela de renombre una escuela económica una escuela de barrio lo que tú quieras pero que te obligue a todas las semanas salir a hacer fotos si realmente te gusta la fotografía entonces depende un poco de eso que el que le desea salir a hacer fotografía en verdad no le gusta la fotografía no sé yo podía pensar eso hace tiempo pero pasa como el gimnasio a todo el mundo quiere quiere estar físicamente bien no para no para aparentar que eso es otro tema aparte sino para encontrarse físicamente bien ligero cómodo ágil pero muchas veces no lo hacemos porque pues porque nosotros mismos por la rutina por la rutina por tal pues esto pasa lo mismo a mí me encantaría coger la cámara y contar con imágenes lo que veo va a contar mi batallita sin medio viaje tal pero qué pasa que es que tengo que salir a hacer fotos un día que está lloviendo es que yo solo yo sola yo no valgo yo tal y ahí te estás engañando entonces bueno que te obligan un poco más yo creo que sería ver como digo el sistema de enseñanza que no se adapta mejor a nosotros claro yo mira cuando empecé ya en plan serio con la fotografía no era el día que no salía de mi casa con una cámara en el bolso en el bolsillo en la mochila y mucha gente no decía dice pero si luego no la sacan y haces fotos ya pero ahí la tengo por lo que pueda pasar a lo mejor veo un encuadre veo una escena veo algo que me llama la atención y me jodería mucho el no tener la cámara para poder hacer esa foto eso siempre pasa el otro día que había aquí tormenta eléctrica dios que me llevar la cámara porque seguro que va a caer una buena tal no sé qué que si luego no la llevas te cae y si la llevas como me pasó yo la llevé y cayó bastante más lejos y era como y pero basta que no la lleves para que estés ahí mordiendo luego las uñas claro la ley de murphy sí tal cual bueno ahora ya llevamos 50 minutos que rápido se pasa el tiempo qué consejos podrías darle a alguien que quiera formarse como fue como fotógrafo o como como lo que es ya fotógrafo profesional pero que a mí me viene mucha gente con muchas dudas de no es que en cámara full frame tienen muchísimas dudas tienen muchos pajaritos en la cabeza que les dirías a esa gente que quiere empezar como fotógrafo profesional pues hay mucho que decir hay mucho que decir primero de todo que yo soy de los que piensan que tiene que haber eso tiene que haber una evolución los primeros trabajos no van a ser lo mejor ni mucho menos pero una de las pautas principales es que yo tengo que hacer prácticas como si fuera el aprendiz de herrero tengo que hacer una espada vale bueno pues el aprendiz de herrero va con el herrero a ver cómo hace la espada y el mismo va a intentar templar el acero y va a tener pues eso lo tenemos que hacer nosotros y seguramente lo tengamos que hacer de forma gratuita es cierto que hay mucha gente dice no eso es intrusismo laboral vale yo lo que estoy diciendo es no hacerlo sin cobrar y sin ninguna responsabilidad si yo no cobro por hacer una sesión de un book esa persona si sale mal la sesión no se puede quejar absolutamente para nada que luego se quejará bueno lo firmamos un contrato si sale mal no te quejas también lo podemos poner pero yo tengo que hacer prácticas porque es algo sin haber practicado incluso en las propias escuelas cuando yo me apunto una escuela de fotografía o cuando la gente se intenta apuntar a ello y digo fíjate con dónde son las prácticas fíjate cómo son los profesores cuáles son si y si están en activo realizando esa labor porque te va a transmitir esa esa información extra real pues esto pasa igual tengo que intentar hacer esa práctica pero no me vale muchas veces me he encontrado con no es que yo quiero hacer retratos cuántas sesiones has hecho ah pues yo este año he hecho tres sesiones tres sesiones ya un medio año no o sea está genial ok pero no te puedes dedicar al retrato y no puedes pasar mañana a cobrar una sesión por una sesión de retrato por poder puedes pero a nivel ético a mí me escuece y segundo estás ofreciendo un trabajo que no está la calidad seguramente de lo que tú estás cobrando y si cobras 20 euros como salga algo mal te van a crujir por 20 euros o 20 míseros euros entre comillas a menos de la situación económica de cada uno yo ahí no me meto entonces vamos a hacer prácticas vamos a hacer sesiones yo hasta que no hagas 100 retratos 100 sesiones de en estudio en exterior lo que tú quieras yo no empezaré a cobrar porque en esas 100 sesiones han venido gente alta gente baja gente gorda gente fina gente desproporcionada han venido todos los perfiles y cuando tú vayas a enfrentarte a eso que estamos acostumbrados a ver las típicas fotos de modelazos guapísimos y guapísimas pero eso no es la realidad como tal del book estándar a mí vienen muchísimos actores y vienen muchísimos modelos que quieren hacer pola es un gente que está empezando y que a lo mejor no no está trabajada a nivel a todos los niveles entonces práctica 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 no sin remunerar no pagada para coger esa eso esa facilidad cuando ya tenga la facilidad yo cojo y doy el salto y voy a decir vale voy a cobrar 200 300 hay mil formas de calcularlo lo podemos calcular por hora lo podemos calcular por el cantidad de dinero que yo quiera ganar realista en el mes e irán entrando poquito a poquito vale pero yo ahí ya tengo que establecer un precio alto alto quiere decir es un precio real cuando digo alto es que parece que va a ser mucho pero realmente cobrar 200 pagos por 200 euros por un book no es un precio está por encima de lo que se puede cobrar porque la gente cobra una miseria con perdón pero pero yo tengo que cobrar porque si tú pones un precio bajo pongo 30 euros por book esos clientes si van a repetir contigo que lo bueno siempre hay que recordar que hay que crear una cartera de clientes que es lo que te mantiene durante todo el año esos clientes van a coger y van a decir yo quiero ese precio cuando tú subas a 100 porque no te vas a quedar en 30 no te van a querer no porque les ha educado para que cobren por 30 y el problema es ese que te vas a quemar porque a ese precio te puede salir mucha faena y no vas a dar abasto no no es que no vas a dar abasto como empieza a ver buen de tirón y ya al principio te hace ilusión te das unos eurillos para pagar un objetivo para no sé qué pero cuando lo metes en rutina si tú te pones a calcular yo lo miraba y tenías que hacer como seis no cuatro sesiones al día a 30 euros para que te salieran cuatro sesiones al día la edición cuando la haces es una locura yo tengo varios alumnos en la escuela que también se dedican a hacer alguna sesión de vez en cuando y hacen a lo mejor un una sesión de embarazada y cobran 70 euros bueno es que cobras 70 euros digo ya verás si sale bien ojalá irás teniendo tirón ya verás como dentro de tres meses tienes aquí 70 embarazadas y qué pasa bueno también vamos a un momento de los precios juanlu porque también depende de la ciudad en la que estés porque no es lo mismo en madrid por ejemplo a un cuenca donde estoy yo correcto y aquí les dices de hacer una sesión por 200 euros y te mandan a paseo literalmente pero es que incluso cobrando las a 60 no vas a tener un grosso como lo podrías tener en madrid en madrid es cierto que una capital siempre va a haber más tirón pero yo aún así soy de los que a pesar de que sea más duro el inicio soy de los que digo que hay que educar al cliente y buscar el taller el target en concreto tiene que haber gente entre comillas que que quiera pagar 200 euros por un acabado profesional y eso hay que destacar porque mi sesión vale 200 y la de fulanito vale 70 bueno pues porque yo cuando voy al estudio me dedico una hora a tomar un café contigo a preguntarte cómo estás ese día cómo lo vamos a hacer como tal hay un trato especial yo antes te mando un briefing con todas las ideas con todas las sesiones soy súper directo te lo voy a entregar en una semana o sea doy los doy un valor al producto final que otra gente no te lo va a dar y esa seguridad para mí lo que es el briefing para cualquier sesión de fotos es imprescindible yo antes de hacer una foto tengo que conocer a esa persona un mínimo porque quieras que no en ese briefing veo los puntos buenos los puntos malos que tiene cada persona y a la hora de fotografiarla es imprescindible saber qué puntos son sus mejores puntos sus mejores caras como es de forma natural para luego sacar lo mejor de esa persona en la fotografía y para mí hoy por hoy si no tengo un briefing con esa persona las fotos no me salen igual claro es que hay que darle como digo hay que darle valor a los detalles una cosa que veo bastante común vale yo ya tengo todo hecho tengo mi porfolio tengo mi página web que es donde puedo tener todo posicionado tal vale ya no me pongo a lanzar publicidad a diesto y siniestro y desde mi punto de vista si tú vas a cobrar 200 euros por una sesión me vuelvo a repetir o 300 me da igual estás mandando información a mucha gente que va a pasar de ello directamente o incluso yo pongo los precios precisamente para eso para decir descartarme a la gente pesada que me va a estar regateando y lo que yo si yo lanzo un mato moscas a cañonazos como se suele decir mal vamos yo tengo que coger y tengo que hacerme un listado de las edades por ejemplo de la gente que haya en madrid vale pues yo voy a buscar y me resulta que me ponga a mirar el nivel adquisitivo y hay a partir de 40 años de 40 a 55 personas pareja o personas solteras o divorciadas que tengan una carrera y que vivan en esta zona y tal y de repente te sale una base de datos de toda una cantidad de gente que es a esa la que hay que atacar porque tiene un atacar digo lo digo de la mejor intención vale a esas personas son las que le tenemos que mandar esa información porque son mis principales clientes y con una una publicidad que abarque o que que les llame la atención no puedo coger y decir sesiones a 50 euros a todo el mundo sesiones a 200 a todo el mundo de punto de vista es un error enorme porque te van a cobrar por publicidad por cada clic de gente curiosa de gente tal y vas a perder más que ganar o sea lo digo muy muy por encima entonces igual que pasa ahora que ahora no hay que ser buen fotógrafo ahora prima más el estar bien posicionado el saber hacer bien las cosas en internet que ser buen fotógrafo y vamos yo no vamos conozco un montón de fotógrafos y fotógrafas muy mediocres que eso no significa que sea malo no ellos tienen ese nivel hasta ahí han quieren estar ahí pero luego en otras cosas son muy buenos no vale decir no es que es fulanito tiene mucha suerte o es que ese fotógrafo fíjate trabaja de ello y no tiene ni puta idea no tendrá ni puta idea de foto pero del otro sí que tiene porque tiene clientes entonces ahí está el problema que hay que equilibrar la balanza y a ti se te da mal la foto pero se te da bien bien la parte de comercial oye pues eso que llevas o al revés se te da mejor la foto y se te da peor la parte de comercial es el problema que hay en el siglo 21 que ya no somos fotógrafos tenemos que ser fotógrafos tenemos que ser seo tenemos que ser marketing y enos que digamos que la fotografía a lo mejor engloba un 10% de nuestro trabajo y el resto es darnos a conocer y hay gente que que eso no lo valora de es que gastar en publicidad eso es lo efectivamente lo ven como un gasto no lo ven como una inversión y ahí es cuando radica todo el problema pero yo lo dices si tú lo defines de rana que te corte como un problema pero yo lo veo no como problemas con una evolución claro tú a día de hoy si hace 30 40 años si no tuvieras un nivel adquisitivo y no te puedes comprar un estudio no puedes adquirir un estudio físico en el en tu barrio no podías vivir de fotógrafo a día de hoy las redes entonces claro entiendo que la definición de problema entiendo porque al final es un problema para mí no es un problema porque yo precisamente me dedico al marketing al final pero sí que es verdad que casi todo el mundo lo ve como el problema de decir ostras es que tengo que gastar dinero no no es que no gastas estás invirtiendo si exista porque toda inversión tiene un retorno pero la gente como que lo ve como un gasto decir es que por ejemplo yo que me dedico a blogs para lanzar los blogs de primeras lo más importante es meter a ds meter ahí google adsense y tirar para adelante o adwords y pagar un poquito de sem para poder subir y luego ya ir posicionando de forma orgánica con seo pero para poder lanzar un blog de primeras y estar en la punta tienes que invertir si la gente no lo ve como inversión lo ve como gasto las cámaras lo mismo yo cuando empecé con la fotografía lo veía así ostras es que una cámara de mil euros ostras es que una cámara de mil euros jolines hoy por hoy tengo una cámara de dos mil euros y me parece barata ya pero también es según las perspectivas de cada momento y sí que es verdad que los empresarios hoy en día hay muchos que valoran la inversión de publicidad de marca pero hay otros que lo ven como un gasto y por eso luego se quejan de que no triunfan o que no tienen visibilidad o que no tienen clientes no tienen un retorno es que todo va muy rápido o como es que va muy rápido y la gente no se acostumbra la persona estándar vamos a decirlo así no está adaptada todavía a ese a ese cambio entonces como digo a día de hoy tenemos que ser multidisciplinar que suena muy repetitivo tenemos que saber de muchas cosas pero es lo que hay y es lo que lo que nos hace estar ahí en el mercado entonces una persona que no sea así bueno pues no pasa nada vamos a adaptarnos o a intentar corregirlo como lo puedo corregir contratando un profesional que me haga la web contratando un profesional que me haga el seo contratando un profesional que me haga pero claro hay que delegar porque tú no quieres aprenderlo porque tu forma es esa bueno pues delego en ello pero igual lo que dices tú nos planteamos el meternos en fotografía de cabeza sin un plan b sin unos ahorros sin calcular cuánto va a ser un año sin poder ganar un beneficio si me dedico a ello entonces nosotros desde vivir de la foto sí que llevamos muchas consultorías de mucha gente y claro hay veces que nos llevamos las manos a la cabeza o esa persona dice pero cómo hay que hacer tantas cosas como no sé cuánto nosotros le damos el apoyo mira primero hay que hacer todo esto vale vamos a hacer el primer escalón y a la semana me vienen pues al final le puedo hacer esto 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 genial vamos a hacer el siguiente escalón y de repente cuando ya vas cuatro o cinco escalones empiezas a ganar algo dinero empiezas a gestionar tal ya dicen ah pues esto es más sencillo de lo que pasa tiene trabajo pero a nivel dificultad es más sencillo porque ha seguido del paso a al b al c al d lo único que generalmente queremos pasar de la a la z y luego tenemos nuestra idiosincrasia tenemos nuestros pues tenemos una familia o vivimos en una zona no turística o no tenemos dinero para el equipo yo entiendo que hay una serie de palos que se le meten en nuestras ruedas pero eso es el día a día eso hay que intentar gestionarlo y dedicarle pues un esfuerzo una estrategia a intentar corregirlo efectivamente pero es eso mucha gente no quiere delegar yo es que por ejemplo como me considero navaja suiza yo cuando empecé con la informática porque antes que con la fotografía empecé con informática era sinónimo de ser dios me venían tú que eres yo soy informático ah pues traigo la cafetera para que me la revises no perdón soy informático ya decías que las informático y era sinónimo de ser dios tenías que saber de todo pero es que hoy en día con la fotografía me está pasando lo mismo soy fotógrafo y tengo que saber de marketing tengo que saber de publicidad tengo que saber de vídeo no me dedico a hacer fotos y luego he querido aprender a hacer vídeo he querido hacer seo he querido hacer publicidad bien pero principalmente soy fotógrafo no me encasilles en 10 casillas a la vez ya porque estoy especializado en esta y hay gente que eso le estresa de decir ostras es que para ser fotógrafo tengo que hacer vídeo tengo que hacer no no tienes por qué quieres hacer publicidad contrata a alguien que sepa de publicidad quieres meter vídeo en tu en tu trabajo en tus proyectos contrata un videógrafo no tienes por qué hacer tú el cien por cien de las cosas hay que delegar y hoy es por hoy yo la verdad que he sido muy autodidacta para todo y me apaño con todo pero sí que es verdad que hay muchas veces que se me escapa porque quien mucho abarca poco aprieta correcto come mucho tiempo también mucho esfuerzo hay cosas que dices pero si es que esto lo tenía que entender ya y le haya siete vueltas y parece que es un texto que no entiendo nada o te digo eso es comprensible y hay parte hay momentos a mí me cuesta también muchas veces el adaptarme a ciertos software o cambiar porque estás estás muy a gusto como estás en el que ya tienes o estás muy a gusto haciéndolo de una forma de otra pero bueno todo tiene su evolución o lo dices tú o puedes hacer esa inversión lo único que hay que tener los pies en la tierra y hay que tener esa parte invertida yo no paro de encontrar gente o sea lo digo así porque una vez al mes me escribe alguien oye mira quiero abrir un estudio sé que tienes estudio tienes un vídeo de cómo montar tu estudio en el tal y digo yo te lo voy a contar de forma súper resumida pero oye mi primero mírate un curso nosotros tenemos un curso la plataforma de cómo montar tu propio estudio low cost son 10 euros al mes le metes 10 euros te ves el curso y a partir de ella ya tienes una mini base vale una base que ya con la que ya vas a decir vale a partir de aquí ahora el espacio el alquiler el no sé qué no sé cuánto son gente que aumenta el gasto aumenta gasto ya ni te digo pero quieren el resultado ya y luego o si ven que al final es difícil o se les pasa el calentón para así decirlo ya ya no ya no es estudio ahora voy a hacer el no sé qué pero te van plantéate un momentito si todos somos yo soy el primero que soy súper impulsivo pero vamos a establecer si es realista o no y no pasa nada perder una semana calculando dándole posibilidades tú ya sabes que en su día quise montar un estudio en blanco working te lo estuve consultando a ti además y es que empiezas a echar números y dices madre mía si es que para poder montar esto necesito sacar por lo menos cuatro sueldos al mes para poder mantener esto es una locura hay que darle una vuelta yo por ejemplo el estudio que tengo son 130 metros cuadrados es bastante grande entonces dinamice con dos salas para que podamos estar con varios socios una en la otra sala de cada sala gestionarlo entonces tiene sus cosas buenas sus cosas malas compartir para mí me da pie a tener mi propio estudio con las horas que yo quiera dar los bolsos que yo quiera el espacio entonces pues también te da un montón de versatilidad pero no es lo mismo que si fuera un estudio a pie de calle como tal estos que pueda entrar la gente yo al fin y al cabo lo tengo cerrado entonces no necesito una persona allí como dices tú tienes que intentar ver cuál es lo más realista para tu localización para tu situación y a partir de ahí echar cuentas y hoy por hoy no me complico no quiero fotografía de estudio alquilo estudio tal cual y me sale más barato no o incluso lo puedes meter como un valor en tu propio producto yo tengo compañeros que no tienen estudio lo que hacen es van como un serpa con una mochila llena de cosas y te montan con tu fondito en el espacio en la casa de ellos tal no sé qué ellos encantados porque no tienen que salir de casa bienestar le cobras además un extra por haber hecho eso bueno están encantados tanto fotógrafos yo tengo mi estudio portátil con mis portafondos mis flashes pero hay veces que necesitas un plus de calidad está claro me resulta mucho más fácil alquilar estudio llevar a la persona al estudio parece más serio desde mi punto de vista y el resultado al fin de cuentas va a ser un pelín mejor y depende un poco de montar estudios inviable y más hoy en día después de la pandemia para mí sería inviable montar un estudio yo soy por lo menos claro hay que hacer también es hacer ese estudio de mercado de la zona a mí me pasa por ejemplo aquí donde vivo yo donde vivía yo ahora que me mudó hace poco pero donde vivo yo claro había muchísimos centros que daban formación muchísimos estudios muchísimos tal pero igual te pones a hacer estudio de valor y ves que todo el mundo se va a low cost a la parte más económica tú llegas y estableces una calidad buena no llega a ser no un precio premium pero un precio por encima y una calidad buena y ves que todo el mundo se termina fluyendo hacia ti porque porque no tienes un no tienes una competencia tu competencia no no abarca el público que tú tienes que tú buscas entonces como digo hay que estudiar muy bien la zona hay que ver qué posibilidades tiene y cada cosa es un mundo y luego tener un plan b si no sale puede ser que no salga no pasa nada puede ser que no sea el momento puede ser que no sea la situación o que estés haciendo algo que en ese momento no ni se te está dando bien del todo o la gente no lo está valorando no el tema de fotografías a familias eso tiene que haber un bien ya tenemos que estar estables todos tiene que ver una parte económica en esas familias que digan bueno pues ahora me puedo permitir gastarme ese capricho en vez de en el alquiler o lo que sea entonces tienes que ir como digo a un target diferente así que eso nada juanlu llevamos una hora y 10 y yo no quiero alargar esto como hace mucha gente a dos horas y no te quiero quitar más tiempo porque sé que tienes un montón de cosas que hacer y poco más darte las gracias por haber participado en mi programa del podcast y que sepas que en cuanto vaya a madrid tenemos que hacer un briefing por allí sí sí yo encantado ya sabes aquí tienes una un espacio una casa cacharreamos hablamos tranquilamente y a todos los que nos habéis estado escuchando o viendo igual si tenéis cualquier duda o similar yo soy una persona bastante abierta en redes respondo todo lo antes que puedo como teseo ruiz en diferentes redes sociales o la nota del programa sí o si queréis pichar por ahí hay un montón de info y si queréis formación ya os lo digo yo tenéis ahí vivir de la fotografía que es un portal la verdad que está muy chulo yo empecé con los podcast y la verdad que son muy frescos enganchan un montón y os lo recomiendo también lo dejaré por la nota del programa para que le echéis un ojo y a ver si algún día podemos traer por aquí a johnny gómez y hablamos un poquito de seo y de marketing que estaría interesante también seguro que le estará encantado pues nada juanlu muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y nos veremos próximamente seguro seguro un abrazo muchas gracias juanlu bien deciros que os dejaré los enlaces de aprender fotografía de teseo ruiz su instagram que además tiene unas fotos muy muy chulas os lo dejaré todo abajo en las notas del programa y en youtube en la cajita de la descripción para que podáis seguir a este fantástico fotógrafo si todavía no lo seguís ya que tiene un trabajo verdaderamente chulo 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 y poco más si os ha gustado el capítulo de hoy el episodio de hoy hacérmelo saber mediante alguna reseña sabéis que estamos en las principales plataformas como puede ser ivox spotify apple podcast y google podcast y seguimos luchando para obtener también presencia en amazon para poder tener ahí todo el tema de los podcast en este caso como todas las entrevistas aparte de subirlo a las plataformas de podcasting lo podéis ver en mi canal de youtube mediante sergi peric lo podréis encontrar y poco más espero que os haya gustado el episodio de hoy y nos escuchamos en el siguiente un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.